En buscarnos en YouTube como Buena Vista Radio, hoy presentamos La Sonrisa Vertical con Sol Arellano en los micrófonos de Buena Vista Radio. Adelante. Bueno, bienvenidos a todos, a todes, a La Sonrisa Vertical. En este caso tenemos a la encantadora, extravagante, autodestructiva, dueña de una voz inolvidable, Dusty Springfield, la gran lady del pop británico. Bueno, Dusty Springfield es la voz más sensible y maravillosa de la generación del Swing in London, pensemos en el Londres de los 60. Ella aseguraba que su riqueza vocal nacía de su ascendencia irlandesa, dado el sentimentalismo que le ponía a las canciones, a sus cuerdas vocales. Dusty se llamaba en realidad Mario Bryan, nació en una familia acomodada, tuvo una educación refinada, incluyendo estudios en los mejores colegios. Pero lo que le gustaba era cantar y como los Beatles, como los Rolling Stones, sentía una pasión desenfrenada por los discos americanos. Sobre todo los de la fábrica Motto, que es esta disquera que promocionó tantas artistas como Diana Ross, La Supremes, Marvin Gage, etc. Hasta Michael Jackson en los 80, una gran disquera que dio muchísimos talentos a la música. Y a ella le gustaba ese sonido, esa manera de hacer música. Así que a los 21 años ya había formado su propio grupo de chicas, Las Lana Sisters, en homenaje a la devoción. Sí, a la devoción que se sentía por una actriz que se llamaba Lana Turner. Entonces le puso Las Lana Sisters a su banda. Que remedaba a estas gear bands de los 60, que estaban tan de moda en esa época, tanto en América como en Estados Unidos, en la Unión Británica. Ajá. Pero no mucho después, Mary se cansó de estas falsas hermanas, Iris y Lyme, y extrañamente formó un grupo de folk rock junto a su hermano Tom. Lo llamaron Los Springfields. Pero no era el estilo más adecuado para esta voz de cantante negra que tenía ella. Esto era lo que más resaltaron sus biógrafos y quienes la conocieron y quienes la escucharon, que tenían la voz de una negra. Ajá. Aún así, Los Springfields hicieron un éxito vendible llamado Sex I Won't Be There y Dusty estaba fascinada y obsesionada, como te decía, con el sonido de Phil Spector, que es este gran productor de las bandas de chicas y de los Beatles después. Sí, sí. Y era el productor también de las Ronettes y las Girelles, otras dos girls band de las más exitosas. Así que decidió utilizar un productor que se llamaba Johnny Franz, que imitaba en su manera de grabar a Phil Spector. Ajá, qué bueno. Y grabó I Only Want To Be With You, que fue un éxito moderado que tuvo al principio de su carrera. Ajá. Pero como ella era muy meticulosa y perfeccionista y poseía una inteligencia musical que, pese a los impedimentos del propio sello discográfico, ella se obsesionó con grabar una versión de un tema, Loche No Vivo Senza, no sé si lo dije bien en italiano, pero ella lo escuchó a este cantante italiano, Pino Donagio, en el Festival de San Remo en el 65. Y ella dijo, yo quiero hacer una versión de este tema, lo llamó You Don't Have To Say You Love Me, que es la cortina que estamos escuchando, y fue su primer éxito, el número uno en las listas de canciones, y ahí se hizo conocida, y ella hizo los cambios en la letra y los arreglos. Claro. Tal ambición musical la devoraba, la impulsaba a encontrar siempre nuevas aventuras musicales y sentimentales. Durante aquella época vivió un romance con la cantante Norma Tanega, pero su relación era un secreto prohibido. Norma era una cantante de folk americana que escribió varias canciones para Dusty, incluida la sobresaliente The Colors of Your Eyes, y empujó a Dusty a rozar a su gran ídola, en la manera de grabar a la gran Aretha Franklin. Dusty sabía que a Aretha le hacían los discos en Memphis, entonces convenció a su disquera para grabar un álbum justo donde ella lo hacía, en Memphis, que es la ciudad de B.B. Kim, de Elvis, de grandes artistas. Wow. Efectivamente, aquel maravilloso álbum se llamó Dusty in Memphis, que fue su mejor álbum, publicado en marzo del 69, donde estaba incluida la hermosa canción Sona Preacher Men, que fue un mediano éxito en Inglaterra. Este disco tuvo una excelencia que no se tradujo en ventas, lamentablemente, fue un fracaso mundial. Menos mal que Tarantino la rescató a la canción 30 años después y la incluyó en la banda sonora de Pulp Fiction. Pero bueno, no me quiero adelantar porque es la canción que vamos a escuchar al cierre de esta columna. Qué bueno, acá estamos escuchando el disco también, punteando un poco de esta discografía grande que tiene Dusty Springfield, ¿no? Dusty Springfield. Bueno, como no la pegó con este disco y ella le puso tanto a este intento fallido de conquistar a América, se deprimió bastante, quiso ser una buena católica y una buena cantante negra y decididamente no fue ninguna de las dos cosas, ya que llamaba mucho la atención sus salidas públicas, porque siempre iba acompañada de llamativas féminas. Llamaba la atención por sus pelucas, por sus extravagantes trajes, por la noche, por sus gustos, sus falarios. Fue en aquella época cuando Dusty se convirtió en alcohólica y también adicta a la heroína. Se conocen varios episodios en los que fue hospitalizada en algunas ocasiones por intentos de suicidio. Fue diagnosticada también en el 72 como paciente con desorden bipolar. Yo cuento todas estas cositas para que vayamos entendiendo de qué se tratan las artistas, ¿no? Sí, sus vidas muchas veces. Claro, cómo son sus elecciones y qué es lo que en definitiva quedaron, por qué quedaron en la historia de la música. Así es. Mientras tanto seguía rumiando a la prensa que ella no era gay. Pensaba que si lo admitía, su carrera estaba absolutamente finiquitada. Terminada, claro. Sí, prefería atacar a las columnas de los tabloides británicos. Y bueno, un poco cansada de eso, definitivamente se decidió ir a vivir a Los Ángeles. Durante aquellos años 70 sobrevino su declive artístico y sus tendencias autodestructivas. Tenía amores a ambos lados del Atlántico, tanto en América como en Gran Bretaña. Y era muy conocida en todas las comunidades de lesbianas. A comienzos de los años 80 se había enamorado locamente de una cantante, Carol Popp, de la banda Road Trade. Muy conocida por su tema High School Confidential. Esta canción se convirtió en la primera canción que trataba de una relación explícitamente lésbica. Y se convirtió en un himno para la comunidad. Ah, mirá vos. Pero el amor loco con Carol solo duró dos meses. En la primavera, Dusty conoció en una reunión de alcohólicos anónimos a la que dijo que fue el amor de su vida. Una actriz de Hollywood no muy conocida, Teda Brachi, con quien se va a casar en noviembre del 83. Naturalmente, el estado de California no reconoció legalmente esta unión. Y lo suyo fue una tortuosa relación sadomasoquista que las llevaba al hospital en varias ocasiones a las dos. A veces con heridas mutuas. Tenían una relación muy violenta. En otras ella se autodesionaba y terminaba en el hospital. Tenía intentos de suicidio, por supuesto. En una oportunidad, Teda le cortó el rostro a Dusty y le dejó una orida terrible en la boca. Como ella tenía poco dinero, se tuvo que hacer una... Y bueno, resultado de esta desastrosa operación, ella perdió para siempre la movilidad de la boca de un costado. Y la encantadora sonrisa. O sea que imagínate el estado emocional de esta cantante. O sea, tenía este tipo de relaciones personales que, bueno, la asumían aún más en sus adicciones, en sus problemas mentales. Claro. Así que la gran Dustin Springfield terminó cantando y siendo carne de cañón de managers sin escrúpulos que la prostituían como cantante en Tuburios Baratos de Los Ángeles y Las Vegas. Uf. Pero el gran Naive Tannan de Pet Shop Boyd la rescató de toda aquella pesadilla al invitarla a cantar un dueto con él, la maravillosa canción que fue un éxito inmediato y que la volvió a poner así en la cartelera. Volvió a brillar esta maravillosa, increíble voz de Dustin. Y me acordaba mientras leía este párrafo de su historia que, como tantas otras artistas, ¿no? Ha sido rescatada por aliades, ¿no? Claro. Que las tomaron y las revalorizaron. Estoy pensando en Nancy Sinatra. Eso te iba a decir. Morrissey que toma a Nancy Sinatra. Después a Wanda Jackson la rescata a Jack White. Mirá, qué buena. Bueno, en este caso fueron los Pet Shop Boyd que le produjeron también un álbum que se llamó Reputation en los 90, principio de los 90. Ajá. Y, bueno, ella se negaba a volver a Londres, le daba pánico a esta persecución lesbodeante que tenía en la prensa amarilla británica. Pero en enero del 94, mientras grababa su último álbum, A Very Fine Love, en Nashville, se desmayó y cuando le hicieron los estudios tenía cáncer de pecho. ¡Uh! Así que no le quedó otra que volver a Londres y comenzar un tratamiento de quimioterapia, pero que no dio buenos resultados, ya que en el 99 muere en una modesta casa alquilada. Poco antes de morir, incluso había tenido que vender todos los derechos autorales de las letras. ¡Uy, mirá! Por un solo, tan solamente un millón de libras, que era muy poco. Ajá. Un dinero que solo servía para pagarle las costosísimas facturas de los tratamientos de su enfermedad. Tremendo. Y poco tiempo después de su muerte fue homenajeada en el Rock and Roll Hall of Fame, como siempre decimos. Este, la presentó Elton John. Y, bueno, recuerdo que fue la más maravillosa voz que escuchó de una cantante que no era negra. Para cerrar la columna, bueno, me despido con esta frase de Dusty que decía, jamás fui una niña buena, tampoco fui una mala persona, solo soy una persona. Y nos vamos a despedir escuchando a la gran Dustin Finfrey con su éxito más renombrado que se llamó Son A Preacher Men, que la rescata Tarantino. También Spooky, que está en la banda sonora de las películas de Tarantino, que, bueno, valoraron esta voz maravillosa que tuvo. Y, bueno, yo la quería también rescatar por este costado que ella tenía de ser lesbiana en una industria que tampoco admitía eso, ¿no? No, no admitía ser ni mujer, ni talentosa, ni tampoco ser mujer y gustar de las mujeres. Así que, por eso elegí a Dusty para esta fría mañana de invierno. Excelente, excelente, excelente. La verdad que, bueno, me saco el sombrero ante vos, por supuesto, Solarellano, y ante la gran Dusty Springfield. Es decir, estaba viendo acá la discografía, discos grabados en la BBC de Londres, cosas de sesiones grabadas, ¿no? Las sesiones en Londres, bueno, en las radios, increíble, increíble la discografía que tiene. Y lo que se ha sacado también después de su muerte, ¿no? Año 2016, 2017, se siguen sacando todavía colecciones de la gran Dusty Springfield. Sí, lo triste es que, viste, terminan así, como viviendo muy modestamente, ni siquiera pudiendo pagar sus gastos mínimos. La verdad que muy pocas han tomado decisiones comerciales buenas, o han sabido rodearse de managers que las han valorado y las han, este, llevado, este, adelante en su carrera exitosamente. Generalmente terminan así, medio como pobres, este, olvidadas. Vendiendo todo, ¿no? Por suerte, cada tanto, viste, hay como una revalorización de estas cantantes. Y, bueno, nosotros los celebramos en esta columna también. Excelente, excelente. Señoras y señores, nosotros detenemos nuestro canal de YouTube para contarles también, ahí está, vamos a...